Uy, ¿te ves todos los valores? Y bueno, ¿cómo quieres que haga? Ahí está, dale, dale, muevelo, muevelo Ahí te sigo, dale, dale, estamos jugando la cara, la cara, la cara ¿Qué es todo? No, paulita ¿Qué digo esto? ¿Qué digo esto? No, cortalo No, que salga tu cara en la máscara, no en la máscara, con la mano a Bradito La máscara Dale Dale ¡Dale! Corta, vení. No, seguí, dale. Es que vos te llamas, creo que no vas a hacer ni vos. Dale, dale.